Pero hoy, sin duda, el día domingo será un día muy especial para muchos porque celebraremos el Día del Padre. Gracias a Dios tenemos algunos la dicha de compartir todavía a nuestro padre, tenerlo con vida, con salud, pero seguro para muchos será un día completamente distinto porque así unos tenemos a papá en casa, pero a otros por algo de ese motivo tenemos a papá en ciertos asilos. Por eso nosotros no nos olvidamos de ellos y fuimos en busca de estos abuelitos que muchas veces están en el olvido. Ellos forman parte del Hogar Buena Esperanza y fuimos a compartir con ellos sus anécdotas, sus experiencias, sus historias, inclusive también cómo van a celebrar este día, que seguro será de una manera diferente, pero con todo el cariño de sus compañeros y de las personas que se dedican a cuidarlos. Vamos a ver la siguiente nota para conocer un poquito más y conocer la realidad que viven muchos, pero muchos abuelitos en este Día del Padre. En celebración por el Día del Padre hemos venido al Hogar La Esperanza Número 2, para saber cómo celebran ellos esta fecha tan especial. ¡Acompáñenme! Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en nuestro tiempo. Y dentro del Hogar La Esperanza Número 2 no es la excepción. Aquí la mayoría de los días se vive una fiesta, donde los cómplices son un grupo de voluntarios que ayudan a mantener con entusiasmo a los adultos mayores, realizando diferente tipo de actividades diarias. Todas las señoras que convertimos aquí, venimos, hacemos el voluntariado, damos un momento de felicidad a nuestros adultos mayores, que son la alegría de nosotros. Esa es nuestra ambición. Pero hay papitos que tienen poco tiempo en el hogar y llegan con una historia triste que contar. Hace como un mes y diez días mi esposa falleció. Entonces yo, mi familia vive todo en Estados Unidos. Ellos, antes de irse, buscaron dónde ponerme. Y el acierto fue que encontraron este. Porque aquí no he encontrado refugio. He encontrado un hogar. Un hogar que significa todo. Lo hacen a uno sentir de otra forma. Olvidar mis problemas. Porque usted comprenderá que quedarme en la casa era muy grande el departamento para mí. Y ver las cosas de mi esposa, me ponía más triste la situación. Javier no está solo y él comparte con sus nuevos amigos día a día, además de recibir la visita de su nieto cada vez que puede. Este tierno abuelito aprovechó la oportunidad para enviar su mensaje a todos los papitos en casa. Que todo sea felicidad en este Día del Padre. Que sepan recibir el cariño de parte de sus familiares. Que todo sea de una forma, ¿qué le puedo decir? De paz, tranquilidad, armonía. Gracias a la farmacia Cruz Azul y al grupo Difare, cada uno de ellos recibió un presente que los puso feliz y a bailar. Algunos abuelitos que tienen un largo tiempo en el hogar. Como todos los años, ellos realizan doble festejo. Aquí dentro y afuera con sus familiares. Siempre lo he pasado en forma muy agradable. La unión familiar es lo principal antes que regalos ni cosas. Por el estilo, yo creo que el afecto familiar es lo principal en el Día del Padre. Y pienso pasarlo con mi familia después que también celebremos aquí. Por eso, como reflexión, cada persona debería de preguntarse ¿Qué significa un padre en la vida de cada uno? Realmente es un tema muy amplio de abordar. Lo cierto es que con motivo de esta fecha tan especial, hay que recordar que el mejor regalo que se les puede dar en agradecimiento por la vida es un te quiero y un abrazo con un feliz día papá.